Súper chévere y me ha ido súper bien. ¿Es eso? Ah, buenísimo. Súper bien, ajá. Y de tu puesto de libro que está muy bonito, por cierto. Y muchas gracias. Bueno, mi experiencia en los mercados de folgas. Estamos dando a precios de fábrica, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y muy feliz, muy feliz. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su canal La Inmortalidad. Y esta vez traigo un video muy interesante sobre los mercados de pulgas. Acá en Quito me encuentro en la avenida de Los Chiris, al frente de la tribuna. Un lugar muy bonito donde se ha hecho muy popular estos mercados. En general en Quito, ¿no? Pero en esta zona del Parque La Carolina hay muchísimos, muchos puestitos así como de mercado de pulgas. Aquí nos encontramos en uno de esos mercados llamado Pulga Palosa y vamos a entrar a ver qué tal, qué ofrecen. Esto más que todo es popular porque venden ropita usada. Muchas personas, ropa que ya no usan, las vienen a vender acá, ¿no? A un mejor precio también. Ropa a veces de muy buena calidad. Y otra cosita también que es muy importante es que también hay personas con emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, velas, jabón, libros, artesanías y cositas así. Vamos a ver qué podemos conseguir en este. Y bueno, aquí vamos con la señorita... Carolina. Carolina. Ella nos va a explicar un poco, por ejemplo, ella tiene un puesto, miren, de ropa. Tiene también juguetes de cómic que se ve bastante bien y mi favorito que son estas botas. Y a ver, Carolina, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia vendiendo en mercados de pulgas? ¿Sabes qué es muy buena? Porque, o sea, como ayudas al medio ambiente y como que esta moda de reciclar y todo eso se ve súper chévere y me ha ido súper bien. ¿En serio? Ah, buenísimo. Súper bien, ajá. Entonces, por ejemplo, ¿usted lo hace solo los fines de semana? Me imagino. Sí, cuando hay estas oportunidades de salir a estas ferias nos damos un saltito por ahí. Pero igual tenemos nuestra tienda en Instagram. Ah, bien, bien. Bueno, dejaremos su Instagram por acá abajo para que vayan a chequearlo y todo eso. Y acotó algo muy importante que es sobre el medio ambiente, que hay personas que a veces las cosas que ya no usan las pueden botar o lo que sea. No, aquí se le da un segundo uso vendiéndolas, revendiéndolas, podría decirse, y va a conseguir buenos precios. Sí, una moda sostenible. Exacto. Muchas gracias, de verdad. Sí, disculpa la oreja. No, está tranquila. Miren, por ejemplo, estas velas huelen muy bien, tienen bastantes diseños y hay a partir de 2 dólares. Brutales. Sí. Y bueno, aquí nos encontramos con la señorita. Camila. Camila, un placer, Camila. Igual. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia en los mercados de pulga y de tu puesto de libro que está muy bonito por ser? Muchas gracias. Bueno, mi experiencia en los mercados de pulgas ha sido bastante gratificante. Es una gran oportunidad para dar a conocer tu emprendimiento, tu negocio. Y bueno, al ser no la primera vez que participo en uno de estos, agradezco obviamente a quienes han organizado este evento. De verdad, muy bien organizado. También estamos presentes en las ferias que por lo general hace la Alianza Francesa. Y estamos intentando acceder para la próxima edición de la Filquito del siguiente año. Ah, buenísimo. Interesante. Y aparte de este mercado de pulga, entonces sí has estado en otro y te ha aparecido. Sí, así es. Sí, así es. Sí, totalmente. Son grandes oportunidades sobre todo para quienes están emprendiendo y buscan un lugar para darse a conocer. Exacto. Ah, buenísimo. Estaré dejando el Instagram de ella por acá abajo para que conozcan un poco más de lo que vende y todo lo que ofrece. Que créanme, va a valer muchísimo la pena. Gracias. Gracias. De verdad que está muy interesante esto del mercado de las pulgas. Me ha gustado muchísimo. Además, el enfoque que le da en cuanto a poder reciclar, a poder revender las cosas que a veces uno no las usa y están en buenas condiciones. Y uno no las puede revender para alguien que realmente las vaya a usar, ¿no? O que le dé un uso quizás más prolongado que el que uno le daría. Y por acá les muestro un poco más del lugar donde pusieron las mesas para el mercado de pulgas y están interesados. Cuesta $20 en la mesa el día, incluido el almuerzo. Está genial, ¿eh? Y aquí nos encontramos con la señorita. Jasmine. Jasmine. Y a mí nos va a contar un poquito de su experiencia acá en el mercado de pulgas, qué tiempo tiene haciendo esto y si vale la pena. Bueno, mi experiencia estoy empezando recién. Creo que sí es una buena opción para reutilizar las cosas. Exacto. Las cosas que nos sirven poder vender. Igual, creo que igual esta opción de acá de que nos dan el espacio también sí le veo una buena forma para nosotros también aprovechar y poder vender lo que ya no nos utilizan. Exacto. Creo que tiene bastante ropa, por ejemplo. Eso me parece buenísimo. Sí. Tiene muchas opciones. ¿Qué tiempo, por ejemplo, tiene ya vendiendo así el mercado de pulgas? ¿Muy poquito tiempo? ¿O esta es la primera vez? Sí, muy poco tiempo. Sí, es la primera vez. Finalmente más trabajaba mediante redes sociales, Facebook, Instagram y todo eso. Ah, ok, ok. Interesante. Sí, está. Exacto. Ah, caramba. Bueno, muchas gracias. No, ustedes se van por esta oportunidad. Sin duda lo que más van a encontrar en estos mercados es ropa, pero hay ropa a partir de un dólar, dos dólares, o sea, muy barato. Aquí nos encontramos con nuestro amigo. Patricio Montúfar. Patricio, mire. Él nos va a contar un poquito su experiencia vendiendo en mercados de pulgas, pero hay algo muy interesante y es que ¿la fabrica usted mismo, la fundita? Sí. ¿Hace fundas reusables como para ir al supermercado, a comprar ropa o lo que sea? Ya se la voy a mostrar. Están muy bonitas y las hace él mismo. ¿Quién nos puede contar sobre su experiencia en un mercado de pulgas? Pues bueno, para decir la verdad, es la primera vez que participo aquí en esta feria, pero he participado en otros lados y estoy muy encantado de dar a conocer todos mis productos porque somos fabricantes en alrededor de un 100%. Entonces nosotros vamos llevando desde cero hasta hacer la prenda. Por ejemplo, tenemos aquí una linda cartucherita colgante. Acá tenemos un vestidito que son en 100% algodón, con diseños de Ecuador. Ah, bien. Nos dedicamos a hacer como la temática nosotros desde flora y fauna. Tenemos de perritos, de gatitos. Por ejemplo, acá tenemos un toac de un gatito. Estamos dando a precio de fábrica, ¿no? Sí, fábrica ya. Están muy bonitas. Variedad de bonitas. Increíble, de verdad que sí. Acá tenemos en otros. Tenemos bastantes colores. Disculpe, una preguntita. ¿Tiene algún Instagram o algún lugar donde podamos ver su trabajo? Sí, estoy como estampado Strixio. Le vamos a dar igual acá abajo el Instagram porque de verdad que está muy interesante. Desde cero hacen esto. Increíble. Y créanme que la calidad se siente muy, muy, muy buena, muy top. Entonces, wow. De verdad que encantado con su trabajo. Muchas gracias. Pues estamos a las órdenes para todos. Muchas gracias, señor Patricio, de verdad. Vengan y apoyen este tipo de emprendimiento. Todo hecho desde cero y la calidad está muy buena. No se van a arrepentir. Aquí nos encontramos con la señorita. Safía Fernández. Ella nos va a explicar un poquito sobre su experiencia vendiendo en el mercado de pulgas. Si vale la pena, si ha participado en otro mercado. Y bueno, alguna que otra recomendación que nos pueda dar. Bien. La experiencia aquí en el mercado de pulgas es una experiencia muy divertida. Algo que, aparte de que sacas provecho, les puede dar una segunda oportunidad a las cosas que tienes. También te da la oportunidad de socializar, hablarte más a las personas. Y conocer gente nueva, igual que es algo muy importante. Ah, bien. Otra cosita, por ejemplo, aparte de este mercado, ¿has participado en otro o es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Ah, en serio? Sí, es mi primera vez. ¿Cómo te sientes? Y muy feliz. Muy feliz y abierto para mí. Exacto. Ah, ¿están viendo? Así que el que tenga ganas de aprender, hágalo como la señorita, sin miedo que quiera, me vale la pena. Está muy variado su puestito. Me gusta mucho y tiene inclusive calzado. Así que, bueno, ¿tiene Instagram usted? No, no. Sí, le dejaré el Instagram por acá para que puedan ver lo que ella ofrece y todo eso. Y bueno, muchas gracias. Gracias. No me lo van a creer, pero hay calzados a partir de 3, 4 dólares y en muy buen estado, ¿eh? Miren esta vaina. Acá en Mercado Apalusa se pueden casar por un dólar. Le dan su acta de matrimonio y también un anillo. Está muy interesante. Me encantó porque está bastante interactivo. Y para las parejas que les gusta este tipo de cosas, está genial. Entonces, chicos, a firmar su acta de matrimonio, ¿ya? Tenemos aquí, vamos a colocar sus nombrecitos, la fecha del día de hoy, sus firmas. Y si es que tienen un testigo o si es que no lo tienen, yo puedo firmar como testigo, ¿ya? Por favor. No lo hagas, Germán. Si deseas igualmente una coronita, tu ramito, un corbatín. Perfecto. Y quedan ustedes felicesmente casados. ¿Pueden besar a mi novia? Y aquí nos encontramos con la señora. Patricia García. Patricia García. Miren lo increíble de su obra, de su artesanía. Estas casitas que la hace de réplica de casas reales de acá de Quito, por ejemplo. Están muy interesantes, muy lindas y tienen luz también. ¿Qué nos puede explicar un poco sobre su trabajo, por favor? Con mucho gusto. Mira, todo material que yo uso es reciclable. Como tú puedes ver, esto es, por ejemplo, esta herida. Esto es una especie de madera de un arbolito. Piedritas que encuentro, tapitas que encuentro por ahí. Estas casitas fueron de las cosas que más me gustaron en este mercado. Qué talento es el de la señora Patricia. Es impresionante. Darle el sentido a algo, ¿no? Exacto. O sea, a lo que vamos a botar a la basura, mejor arte. Correcto. Aquí miren cómo le prende la luz a la casita. Wow, esto es demasiado bonito. Me dedico a esto ya más o menos, ¿qué serán? Unos 10, 15 años. Ah, wow, bastante. Sí. Hubo un lapso de 16 años que realmente no hice nada. Porque estuve trabajando en una empresa. Pero de ahí ya volví a retomar y pues ahora ya lo hago así. Por acá estaré dejando el Ixeram, de verdad, de la señorita Patricia. Agradecido en serio. Está increíble su trabajo. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo la entrevista. Ajá. Gracias. Gracias mucho yo. De verdad, apoyan emprendimientos como este, el de la señora Patricia, que aparte de reciclar, hace un trabajo excelente. Hay casitas a partir de 20 dólares y si compras más de una casita, te hace un buen descuento, créanme. Valdrá la pena. Y bueno, aquí nos encontramos con una organizadora de este evento, de este mercado de pulgas, llamado Paluta. Pulga Paluta. Ay, perdón, Pulga Paluta. ¿Cómo están? Yo soy Alison Fernández, mucho gusto. Hemos organizado esta feria de consumo consciente. Van a encontrar un montón de emprendimientos locales de aquí. Y normalmente personas que realizan fabricantes, gente creativa que hace con sus manos, cosas muy artísticas. Igualmente gente que tal vez tiene cositas en casa que puede darle un segundo uso, con cositas de segunda mano para el hogar, ropita de dama, de caballero, de niño, de todo. Exacto. Y también pueden venir a casarse si desean. Así es, sí. Manejamos un stand súper dinámico para que sea divertida la feria. Pueden venir a casarse por un dólar. Aquí en el Pulga Paluta les entregamos sus anillitos, un certificado de boda. Y pueden venir igualmente con su pareja o con sus amigos, pues básicamente para que pasen un espacio súper chévere aquí en la feria. Ya, chévere. Y otra cosita, usted me dice que esto lo hacen una vez al mes. Sí, realizamos la feria una vez al mes. Pueden encontrarnos en redes como Pulga Palusa EC por si quieren participar o por si quieren igualmente visitarnos, saber al tanto de cuándo vamos a realizar otra vez la dinámica de las bodas porque muchos vinieron también por eso. Así que si es que todavía no se han casado o quieren hacerlo o si quieren visitar igualmente todos los emprendimientos que tenemos o quieren participar como parte de un emprendimiento, pueden seguirnos en redes para que puedan ver nuestros posteos sobre los anuncios, de cuándo se abren inscripciones, de cuándo va a ser la siguiente feria y estén al tanto porque hacemos una feria mensual. Chévere, muchísimas gracias. Gracias a ti y un gusto también. Y si es que gustan igual para que pasen y vean todo lo que hay en la feria. Exactamente. Gracias, Fernando. Bueno, mi gente querida, hasta acá el video agradecido por que llegaron hasta el final. De verdad que esto del mercado de Pulgas me gustó muchísimo. Espero que ustedes también y que vengan a echar una visitadita, una compradita que me ayudará mucho a la gente y al medio ambiente. Todo esto me encantó bastante. Es la primera vez que realmente vengo a uno como tal y lo visito como quien dice de manera más extensa. Inclusive me compré algunas cositas por ahí. Cualquier preguntita dejarla allá abajo en los comentarios. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao.